En la inhóspita África salvaje, existe una norma suprema. Si no te adaptas, morirás. Solo el que cumpla esta ley conseguirá sobrevivir en estos reinos grandiosos y despiadados. Los reinos de los depredadores de África. Arrecifes. En las frías aguas del Atlántico, el depredador más temido del océano está cazando. Los lobos marinos se ocultan en los bosques de algas. Los tiburones blancos evitan estos tupidos y enmarañados refugios. Pero el tiburón vaca de siete branquias sí se aventura en estos intrincados bosques submarinos, haciendo uso de su magnífico olfato. Los lobos marinos están muy atentos. Y ya han descubierto a su enemigo. Que no puede competir con su astucia y agilidad. A veces estos tiburones cazan en grupo. Utilizando tácticas rudimentarias. Algo que hacen muy pocos escualos. Sus manchas le ayudan a fundirse con el fondo. Puede realizar ataques vertiginosos gracias al empuje de su poderosa cola. Lo que le ha permitido sorprender a una raya y olvidarse de los esquivos lobos marinos. Este voraz escualo también devora peces y tiburones pequeños. Es la especie de tiburón más antigua del planeta. Y sigue utilizando las técnicas que perfeccionó hace 175 millones de años. Sin duda se encuentra muy a gusto en este turbulento océano. En la superficie, una tormenta azota el litoral rocoso del extremo sur de África. Pero mientras el océano atlántico desata su furia, el índico trata con benevolencia a la costa oriental. Los restos de antiguas dunas de arenisca sustentan a una de las estructuras vivas más grandes del planeta. Los arrecifes de coral. Unas ciudades submarinas construidas por los diminutos pólipos cuyos esqueletos calcáreos se fusionaron a lo largo de miles de años. La biodiversidad de un arrecife es comparable a la de un bosque tropical. Este arrecife de cinco kilómetros, situado frente a la costa de Mozambique, cuenta con 400 especies de coral y más de mil especies de peces. Algunos peces vallesta forman bancos multitudinarios. Compuestos por miles de miembros. Nadan hacia arriba para comer el pláncton que flota sobre el arrecife. Y son tan numerosos, gracias a unos padres sobreprotectores. Las hembras ponen unos 10.000 huevos que ambos progenitores defienden con sus afilados dientes. Un desafiante pez león macho explora estas aguas blandiendo sus espinas venenosas. Ha salido de sus dominios para encontrar una pareja. Y luce el apasionado color rojo oscuro propio de la época de apareamiento que contrasta con el blanco que adorna a las hembras. Por fin encuentra una. Pero pronto comprueba que está comprometida. Y que su belicoso compañero atacará a cualquier intruso que penetre en su territorio. El soltero retrocede. Y decide probar suerte en otra zona que esté fuera de los dominios de tan agresivo pretendiente. El pez león avanza con cuidado ya que comparte las aguas de Mozambique con más de 70 especies de tiburones. Por suerte, no forma parte de la dieta habitual del tiburón cebra. Ni tampoco del voraz tiburón raya. Este devora crustáceos y moluscos a los que tritura con su poderosa dentadura. Las crestas puntiagudas de su cara y lomo disuaden a muchos de sus depredadores naturales. El pez sapo posee un aspecto extraño e incluso simpático. Pero es un mortífero depredador. Ningún cazador puede igualar su fulminante ataque. De seis milésimas de segundo. Y su primera espina dorsal funciona como un señuelo. Una morena estrellada también ha salido de caza y se ha fijado en las mismas presas. Unos mújoles muy apetecibles. Que el pez sapo no tarda en probar. La morena se centra en su presa. Y con un rápido giro de cola, captura al esquivo mújol. La morena almuerza sola. Pero otros prefieren las comidas multitudinarias. Como los vertiginosos jureles de aleta azul que disfrutan diezmando los bancos de peces pequeños. Para intentar confundirlos, los pececillos forman una nube borrosa. Pero los jureles de aleta azul los atacan formando un pelotón compacto e imparable. Al atardecer, una gran comitiva invade el arrecife. Y los jureles de aleta azul se ven eclipsados por sus primos mayores. Los jureles gigantes. Desfilan como un deslumbrante ejército de miles de soldados. Y sus voraces tropas devoran casi todo lo que encuentran. Desde langostas y gambas hasta jureles más pequeños. Nada puede contener su implacable avance. Una vez al año, tras la luna llena, en el arrecife ocurre algo maravilloso. Los corales de todas las especies inician el desove, liberando óvulos y esperma. Que ascienden formando una fascinante nube blanca. Un fantasmagórico ser alado surge de las tinieblas para aprovechar este acontecimiento único. La reproducción sexual de los corales ha atraído a las gigantescas mantarrayas. Estas gimnastas de más de mil kilos comienzan a girar, creando un vacío que atrae los óvulos hacia sus colosales bocas. Las marcas únicas que posee cada raya son tan diferentes como las huellas dactilares. Estas gigantes ingieren a diario unos 27 kilos de pláncton y peces diminutos. Y ninguna se alejará del arrecife hasta que el desove del coral haya finalizado. A la mañana siguiente no queda ningún rastro del mágico banquete. La vida en el arrecife continúa su curso. La clínica de limpieza acaba de abrir. El lábrido limpiador azul. El médico del arrecife atiende a su primer paciente. Un belicoso y territorial pez cirujano. Un ser muy irritable que aquí derrocha amabilidad para que el lábrido elimine los parásitos y la piel muerta. Todos los clientes respetan la regla de oro. Prohibido comerse al médico. Este pez ballesta titán no ha venido hasta aquí para que lo limpien, sino porque tiene hambre. Para él, el arrecife no es un comedor, es su cena. Así que, utilizando sus afilados dientes, tritura el coral, destruyendo años de crecimiento en tan solo unos minutos. Gracias a sus enormes ojos, que se mueven de forma independiente, consigue encontrar los corales más apetitosos. En la costa oriental de Sudáfrica existen otros lugares maravillosos. Como el arrecife de Aliwal Sol, que fue tallado en las laderas de antiguas dunas de arenisca. Sus aguas son muy visitadas por uno de los depredadores más letales del océano. Este escualo de media tonelada, que muchos describen como un estómago con dientes, es una insaciable máquina de comer. Sus presas más codiciadas son los lobos marinos, pero son muy difíciles de atrapar. Tampoco resulta fácil capturar a los ágiles peces que pueblan el arrecife. Sus rayas imitan los rayos de sol que atraviesan la superficie y le ayudan a camuflarse en el fondo. Y su extraordinario olfato, superior al de muchos otros tiburones, le permite detectar rastros de sangre muy lejanos y localizar a los peces heridos. Los sensores situados en su nariz han captado las señales eléctricas de una presa debilitada. Un pececillo que no podrá escapar de sus mortíferas dentelladas. Ha sido un simple aperitivo. Así que hay que seguir buscando. En el arrecife hay otros tiburones de aspecto temible. Cientos de escalofriantes tiburones toro han arribado a estas aguas. Algunos han recorrido más de mil kilómetros. Pero no han venido a cazar. Su objetivo es encontrar pareja. Los machos enseñan su dentadura para seducir a las hembras. Y ellas muestran los mordiscos de sus impetuosos amantes. Como los románticos incurables, al parecer solo se aparean a la luz de la luna. Y pasan el día explorando huecos y hendiduras mientras recuperan fuerzas. Esta hembra ya está preñada. Así que pone rumbo hacia la cálida y segura bahía de Sotwana. Al contrario que el tiburón toro, algunos habitantes del arrecife propagan sus genes sin abandonar su diminuto territorio. En los arrecifes subtropicales de la bahía de Sotwana, estos peces payaso de Allard patrullan sus tóxicos dominios. La mucosa que los recubre los hace inmunes a la picadura mortal de las anémonas. Y los tentáculos urticantes de sus anfitrionas los protegen de los depredadores. A cambio, los peces limpian a las anémonas y ponen en fuga a sus enemigos. Sin esta perfecta simbiosis, ninguno de los dos socios sobreviviría en algunos arrecifes más de 24 horas. Los peces payaso nacen siendo machos. Y solo el miembro dominante se convierte en la hembra reproductora. Esta pone hasta mil huevos entre los tentáculos tóxicos de la anémona. Estos son fecundados por el macho más grande que los protegerá con tesón durante cinco o seis días hasta que eclosionen. Y entonces, todos se alejarán nadando para crecer y buscar nuevas parcelas de terreno venenoso. Dos veces al mes, el agua rica en nutrientes impulsada por la marea primaveral inunda el arrecife. Y alimenta a muchos seres como el pez coral, que no tienen un hogar venenoso que los proteja. Y que forman grandes bancos para incrementar su seguridad. Durante la primavera se alejan un poco del arrecife para disfrutar de la generosidad estacional. Pero están siempre alerta por si aparecen depredadores. El mar parece tranquilo. Pero en el fondo yace un recuerdo de su implacable ira. Este precio hundido vivió una mágica transformación. Se convirtió en un arrecife y en el hogar de cientos de especies. Este mero gigante de trescientos kilos se ha proclamado el dueño de esta zona y nadie parece dispuesto a discutir con él. Cazadores y presas conviven en aparente armor. Esta tortuga caray viaja sola hacia la isla donde nació. Ha recorrido miles de kilómetros siguiendo las líneas invisibles de los campos magnéticos. Su pico curvo y puntiagudo le permite inspeccionar cada rincón del arrecife y devorar esponjas, moluscos y corales. Bucea siguiendo las corrientes para ahorrar en la tierra. Bucea siguiendo las líneas invisibles de los campos magnéticos. Su odisea marítima. Al contrario que la tortuga caray, los delfines mulares deambulan por el mar en grandes grupos. Los adultos se toman muy en serio la instrucción de los más jóvenes. Hoy aprenderán a desprenderse de los molestos parásitos. Algo que harán frotándose contra el lecho arenoso. Una actividad que además de sana, es muy agradable. Vivir en comunidad mejora la obtención de recursos y aumenta la seguridad. Lo que mantiene a salvo a todos sus miembros cuando los temibles tiburones tigre hacen su aparición. El florecimiento del pláncton ha atraído a un banco de sardinas. Lo que provoca una reacción en cadena. Los tiburones compactan el banco empujándolo hacia arriba. Algo que viene muy bien a los delfines que atacan desde la superficie. Y aturden a los peces golpeándolos con sus coras. Ante tan suculente y copioso banquete, ambas especies se ignoran, centrándose solo en los peces. Y a ellos se unen las vertiginosas aves marinas. El banco está rodeado. Y poco después, desaparece. Cuando vuelve la calma, los tiburones tigre descienden para devorar los restos. Son grandes cazadores, pero están dispuestos a devorar casi cualquier cosa. Algunos se han tragado incluso matrículas. Lo que les ha hecho ganarse el sobrenombre de basureros del mar. La cazadores, el arco de la cazador, el arco de la cazador, la cazador, la cazador. El arco de la cazador, el arco de la cazador. Quaterías, suscríbete, abastalas. Los tiburones. Los tiburones. Aquí no se desperdicia nada. Los últimos comensales abandonan la mesa. Tras una gestación de casi un año en la cálida y tranquila bahía de Sotwana, esta hembra de tiburón-toro vuelve hacia el sur, siguiendo su instinto. Su calma enmascara una horrible tragedia. Sus dos úteros albergaron 20.000 óvulos. Y en cada uno de ellos, la cría más fuerte está devorando a todos sus hermanos. Un comportamiento único conocido como canibalismo intrauterino. Mientras tanto, el impetuoso pez león macho ha encontrado lo que buscaba. Una hembra solitaria que podría allanar su camino hacia la paternidad. Pero ella está buscando comida e ignora el acercamiento. Él insiste, moviendo con elegancia sus espinas dorsales. Y ella acepta sus galanteos. El macho imita todos sus movimientos. Y así le expresa su admiración sincera. La danza del cortejo puede durar varias horas. Nadando al unísono, ambos se dirigen a aguas abiertas para consumar su unión. Una enorme mantarraya hace su aparición. Con una envergadura que puede superar los cinco metros, la gran mantarraya de Arrecife es algo menor que su hermana. La mantarraya gigante que posee el mayor cerebro del mundo de los peces. Pero esta pacífica pariente de los tiburones no ha venido a estimular su intelecto. Junto a su nueva pareja, inicia el baile del cortejo. Y después buscan la intimidad en aguas más profundas. En la bahía de Sotwana, esta pareja de camarones arlequín va a salir a cenar. Estos vistosos y psicodélicos depredadores solo devoran estrellas de mar. Pueden aliarse para capturar estrellas mucho más grandes, pero como estas son del tamaño de un aperitivo, cada camarón busca la suya. Al final acaban discutiendo por una estrellita insignificante. Pero aunque la hembra es más grande, termina cediendo. El ímpetu de estos divertidos crustáceos es mucho mayor que el del tiburón ballena, el pez más grande del planeta. La dieta de este gigante de 20 toneladas está compuesta por algunos de los organismos más pequeños del océano. Puede engullir más de 20 kilos de pláncton y otras criaturas diminutas en tan solo unos minutos, pese a que la anchura de su garganta no supera los 5 centímetros. ¡Gracias! 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 El tiburón ballena es un animal que puede vivir hasta 100 años debería ser fácil de localizar. Pero el tiburón ballena es un animal muy esquivo. Solo las rémoras que lo acompañan conocen sus secretos. Al llegar la noche, a la tenue luz de la luna, una cansada viajera asciende por la playa. Esta tortuga ha regresado al lugar en el que nació, para cumplir su destino. En la arena húmeda de la playa de Sotuana inicia su laboriosa tarea. Esta tortuga boba nació aquí. Y ha vuelto para iniciar su ciclo reproductivo, tras pasar toda la vida en el mar. Primero excava un hoyo profundo en el que deposita cerca de 100 huevos. Y después los entierra con sumo cuidado para que ningún depredador los encuentre. La agotada hembra, arrastrando su pesado cuerpo de 160 kilos, regresa al agua para proseguir su vida nómada en el profundo océano. Y sus crías se enfrentarán solas al mundo, como ella lo hizo. En el bullicioso arrecife de Mozambique, la pareja de peces león ha ido soltando los huevos fertilizados con la esperanza de que no todos sean devorados. Pero sin darse cuenta han entrado en un territorio en el que no son bienvenidos. Los tiburones patrullan el fondo. El macho detecta el peligro. El macho detecta el peligro. Intenta esconderse entre las rocas, pero los tiburones han olido su rastro. El macho detecta el peligro. Segu since olvidando con los tiburones ritmoso. So Mauricio se trabaja en la compra de un pico de un pico con el שלo Co-Chase en la sumo. Oh beira que no tienen caros en la semana, no tienen caros Sora. ¡Esta es caso será un부 este grupo número sube руки de鑑 Rescue a los rastro. En Al menos ha conseguido transmitir sus genes. Los huevos que ha fertilizado eclosionarán en 36 horas. Y en dos años, sus descendientes comenzarán a repoblar los arrecifes de Mozambique. Falta poco para que las dos crías supervivientes de la hembra de tiburón-toro vean la luz. Ambas deberán superar el terrible drama que vivieron en la oscuridad. Pero lo cierto es que devorar a sus hermanos les permitirá nacer con una longitud cercana a un metro. Lo que aumentará mucho sus posibilidades de supervivencia. Su madre apenas ha comido durante su largo viaje. Pero seguirá nadando hacia las frías aguas del sur para alumbrar a sus crías en el lugar donde nació. Los tiburones-toro afrontan su mayor reto vital en el útero materno. Pero otros seres se enfrentan a la muerte unos segundos después de su nacimiento. Los huevos de la tortuga boba han tardado 60 días en eclosionar. Las pequeñas tortugas emergen de la arena casi a la vez. Y siguiendo su instinto, corren hacia el mar, guiadas por el ruido de las olas. Es una ruta llena de enemigos mortales, como este veloz cangrejo fantasma que recoge el premio a su larga espera. Las más afortunadas llegan al mar. Pero solo una de cada mil alcanzará la edad adulta. Cuando cumplan los 15 años y alcancen la madurez, las hembras regresarán a las playas donde nacieron. Recorrerán océanos enteros para llegar hasta ellas. Y volverán a estos arrecifes superando cualquier obstáculo para brindar a su especie un futuro esperanzador. ¡Gracias! ¡Gracias!